Con el Magíster en Administración de Empresas, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera comienza su área de posgrado, apuntando al desarrollo de los profesionales de la Araucanía para de esta forma mejorar la calidad de las empresas con y sin fines de lucro de la región. La Universidad de la Frontera en su rol estatal y público espera hacer un aporte en el área de la gestión organizacional para apoyar el desarrollo de profesionales que van a ser responsables del crecimiento del país y de la región en particular. Plan de estudio que considera tres aspectos fundamentales para el desarrollo profesional lo que permitirá el crecimiento laboral de las personas que realicen el MBA de la Universidad de la Frontera. El plan de estudios del Magíster está estructurado basado en tres ejes fundamentales. El primero es una primera parte, una sólida parte en conocimientos de alta gestión. El segundo es una parte que hace énfasis en las habilidades directivas que requiere un ejecutivo moderno para sacar adelante desafíos de alta gestión. Y por último, que es un elemento muy diferenciador del programa, es una última parte de innovación para la competitividad. El periodo de matrículas finalizará a fines del mes de mayo y el Magíster está enfocado a todo tipo de profesionales los que podrán tener una fase de nivelación durante el mes de junio, comenzando las clases de manera oficial durante el mes de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!